En Chile los precios de las viviendas son altos pero no por burbuja inmobiliaria. Los bancos están regalando los créditos hipotecarios, o sea, tú vas caminando, crédito hipotecario, firme, se lo da. No, ¿cierto? Entonces las dos preguntas desinflan por completo una burbuja inmobiliaria porque para que haya burbuja inmobiliaria tiene que haber baja restricción del crédito, o sea, le doy un crédito a cualquiera que después a los dos años me doy cuenta que no me lo puede pagar y ahí provoca una burbuja o estamos generando una demanda que no existe, es decir, hay mucha menos gente de la que necesita una vivienda. Las dos respuestas se responden por sentido común que no. Entonces aquella persona que hace un video TikTok y te dice que el precio subió por burbuja inmobiliaria seguramente tiene otro argumento para decirte estas dos cosas pero no van a coincidir con el sentido común de la gente que vivimos acá y que vemos la realidad. Entonces burbuja inmobiliaria no. Ahora, cuando suben los precios, cuando tú estás afuera del barco, es una mala noticia porque cuesta más. Pero cuando tú estás arriba del barco, sube tu club valida. Entonces no nos podemos enojar cuando suben los precios si tú quieres ser inversionista porque justamente eso es lo que te permite generar rentabilidad y más si es que esto está sustentado por la construcción, por los precios, por la rentabilidad de la inmobiliaria que no es exorbitante y por estas dos variables que te dije recién. Entonces sería una industria pero absolutamente destruida si los precios empiezan a bajar. Nadie querría invertir. Es normal que los precios vayan subiendo. Sí, conviene que vayan subiendo. Sí, pero hay que saber elegir las oportunidades y por eso es que estamos todos acá. Porque si no, nos metemos a internet y compramos la primera opción que venga. No, hay con pinzas. Yo te dije, la gente va a una feria artesanía y cotiza, dos lucas, un collar, hagan la pega para comprarse una propiedad que son 3.000 uefes. Oye, respecto a esos TikToks que la gente hace, a mí no me da rabia el TikTok per se, me da rabia la gente que lo comparte sin chequear la información. Uno quedan como ignorantes, pero por favor, chequeen los TikToks y los Reels financieros. Yo peleo con tanta gente que los comparte, ni siquiera chequean lo que comparten y así se esparcen estos fake news. Fue un lapsus. Mira, yo, complementando lo que han respondido. A ver, yo, especulación, los últimos años no han dejado espacio a la especulación. Por lo tanto, burbuja, cuando el inventario todavía está a 35 meses para agotar stock, no.